Caché que cometí uno de los peores errores rellenando un lienzo y me dolió en el alma Este que ven aquí es el culpable Bueno, fui yo utilizando el cúter Es una imagen dolorosa, lo sé No sé en qué o en quién estaba pensando que presioné el lienzo con demasiada fuerza Y pasó lo que ya vieron Cuando vi lo que pasó me quedé en blanco ¿Cómo tan tonta? Que puede ser premium pero al fin y al cabo es un lienzo textil Obvio que lo podía cortar si lo presionaba demasiado No es el fin del mundo, se puede seguir rellenando con normalidad Pero yo desde hoy no voy a poder dejar de ver este agujero y me tiene muy frustrada ¿Les ha pasado? Ojalá que no